Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Julieta Martínez y el día de hoy estamos en este hermoso lugar de bienestar que es IKI Wellness Center y vamos a tener un gran tema para lo cual me voy a permitir presentar a nuestras terapeutas de aquí de IKI, ella es Sasa, ella es terapeuta de Signature Cell Healing también es terapeuta por Teta Healing y también especialista en una terapia que se llama técnica de Mokishi Okada es una terapia energética, bienvenida, gracias y también presento a Denise Leyendo, ella es consteladora familiar y también es coach de vida, entonces tenemos un gran tema que esperemos que les guste mucho que es el tema de pareja, yo creo que es un tema que todos estamos interesados en mejorar, estamos interesados en conocer a profundidad y sobre todo pues experimentar esta etapa de pareja de una manera armoniosa entonces bueno pues iniciemos desde su experiencia y también desde su perspectiva como terapeutas este tema, como ha evolucionado también el tema de la pareja porque creo que ahora tenemos ya la mujer tuvo que incursionar en el área laboral y eso también pues muchas veces se crean pues diferencias o se tiene que hacer algunas adecuaciones en el tema de la pareja, ¿tú qué opinas en este sentido? Mira primero que nada es importante mencionar que todo lo que hablamos aquí nosotros es desde nuestra experiencia nuestro punto de vista, nuestras experiencias de vida, de ningún momento queremos nosotros hacer creer que tenemos la verdad absoluta porque por supuesto que no la tenemos, pero pues sí es un tema que creo que a todas las personas nos interesa y a lo mejor podemos aportar algo sobre lo que nosotros hemos visto en nuestra experiencia como terapeutas y también en nuestra vida, ¿por qué no? Tienes razón que la mujer haya incursionado ya en el área laboral y que se necesitan ambos ingresos ya en las familias que es padrísimo porque si lo ves en el lado de la pareja pues ambos están aportando, ¿no? Pero también llega a haber un desbalance, ¿no? Y como que no sé, mi opinión, ¿no? Es que quizás la mujer empieza como a, pues a, su parte femenina empieza como a disminuir y empieza a salir como más su masculina, la parte masculina de ella, ¿no? Y empieza como a desbalancearse eso, ¿no? Quizás también el hombre no es, no es que su energía femenina salga más fuerte, quizás se relaja un poco la energía masculina y pues empiezan a... Como a desbalancear. Yo siento eso y en cierto momento pueden llegar hasta entrar en un, una lucha de poderes, ¿no? No sé qué opinas, Benítez. Bueno, desde la mirada de las constelaciones familiares yo siento que esto está pasando porque lo que nos pasa a las mujeres como mamá de hijos varones es que a partir más o menos de los 11 años del hijo varón, mamá, lo que tenemos como mamá, lo que tenemos que hacer es darle permiso para que se vaya al lado de su papá. Cuando el niño varón, la madre, tiene la bendición y tiene el permiso para irse al lado de su papá, el que le va a enseñar a ser hombre es su papá. Lo mismo con la mujer. La mujer se pone muy al lado del papá por este enamoramiento que sucede y lo que tiene que pasar a partir de la mujer, de la nena entre los 11 y los 12 años es que tiene que regresar al lado de la mamá porque la mamá es la que le va a enseñar a ser mujer. Y para mí el tema de lo que tú estabas hablando es que como mamás de hijos varones no le damos el permiso para que se vaya al lado de papá porque qué rico seguir teniéndolo acá al ladito nuestro porque el varón como con la mamá es más cariñoso, es más apapachador, como que entonces la madre no, como no los queremos soltar. Entonces, por ejemplo, antes que la mujer no trabajaba y que tenía cada quien como que su rol, ¿pasaba lo mismo? Mira, no sé qué pasaba antes, pero yo siento que ahorita esto de lo que tú hablas es mucho más fuerte ahora que antes. Como que no sé si antes pasaría lo mismo o no, pero siento que ahora está como más fuerte, que se agarra la energía masculina desde la madre porque la madre no le da permiso para regresar a la esfera del padre. Entonces, por eso hay como esta confusión y por eso el hombre está tocando como una energía más femenina y la mujer una más masculina porque no vuelve al lado de la mamá y convengamos que para ser mujer tenemos que estar al lado de mamá y para ser hombre hay que estar al lado de papá. Y para mí lo que se va mezclando en este momento de la sociedad es esto, que aprendemos como en confundido, ¿no? Siempre, por supuesto, desde el amor de la madre y de lo que cada una como mamá podemos con los recursos y las herramientas que tenemos. Acá nadie está haciendo nada a drede ni a propósito para arruinarle la vida a los chicos, nadie, que yo conozca. Pero lo hacemos como podemos o como lo aprendimos. Quizás mamá fue muy fuerte y nos quedamos al lado de papá porque no podíamos vincular con ella o porque no podíamos agarrar. Y así también lo aprendimos y es como lo seguimos repitiendo. Pero por ejemplo, digo, yo lo que he observado es este, por ejemplo, ¡ay, te abro la puerta, no! El varón dice, te abro la puerta. Y la mujer, no, no, yo puedo sola. Yo me subo sola. Y son detalles que parecen tontos y muy sencillos, pero sí a la larga llegan a afectar. Porque yo sí he sentido que los hombres les gusta sentirse útiles, sentirse que son los que proveen, los que protegen, los que guían, ¿no? Y la mujer ahora empieza como a salir más en ese parte como muy independiente, ¿no? Antes era, te acompaño al baño, ¿no? O sea, en los restaurantes o en los bares. Y era, no, hombre, ¿qué te pasa si yo voy sola, no? Claro, claro. Entonces, como que yo siento que eso también está empezando como a desbalancearse. Y muchas veces el hombre a lo mejor se siente que no está tomando el papel que tiene, ¿no? Y la mujer luego se anda quejando que porque hace todo, ¿no? Y entonces ahora, ¿qué hace el hombre, no? Yo no generalizo, no es todo, ¿no? Pero son casos que yo he notado, ¿no? Que empieza a pasar muy seguido. Y ahorita, bueno, hay gurús de relaciones que hablan mucho sobre ese tema. Entonces, pues eso es lo que yo he visto en las consultas. Claro, por ahí lo que está pasando es que se está confundiendo el equilibrio entre dar y tomar. También. También desde la constelación. Y la reciprocidad. Claro. Entonces, como que la mujer en este empoderamiento, quizás que agarró un poco, que agarramos un poquito de más, es como que no, no, yo puedo sola. Y claro que podemos solas. Pero qué rico que el otro nos abra la puerta, como que no se pierda esta cabellerosidad que antes era como más habitual, ¿no? Porque antes quizás estaba más diferenciado a la mujer como débil y ahora como que se fue para el otro lado. Y no es una cuestión de debilidad. No, no, para nada. Pero por ahí como que tiene que volver a utilizar. Eran papeles, eran roles. Exacto, exacto. Y como que las mujeres no nos sintamos como que por dejarnos abrir la puerta o gestos de cabellerosidad, que no nos sintamos como esto de menos o de débiles, que sí se vale, que está padrísimo. Sí, son atenciones, son muestras de cariño, son muestras de me importas, de te cuido, me cuidas, ¿no? Y de la mujer de, ay no, yo ya no le sirvo a mí, que sirva solo, ¿no? Oye, son detalles. O sea, no es que seas para servir así, no, no es en ese sentido negativo, no. Si no es de atención, de te quiero, me importas, quiero darte este gusto. O sea, como que siento que esas partes están perdiendo un poco y empieza a entrar ese conflicto. Entonces los dos sienten que les falta algo, que no están recibiendo y yo siento que es cuando las parejas empiezan como, o sea, no están contentos, a estar desbalanceados y pues de ahí muchos problemas, ¿no? Y luego empieza la lucha de poder y es que tú ganas más, es que yo trabajo más, es que tú no haces nada, yo sí, entonces es un relajo. Porque los roles no están claros. Claro. Eso es lo que yo. Sí, 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 es equilibrio. Y qué tan importante también es al nosotros querer mejorar nuestra relación de pareja, también mejorarnos como seres humanos, porque muchas veces estamos volteando a ver al otro sobre qué le falta, sobre qué no tiene, sobre sus debilidades, sus defectos, y pocas veces decimos, bueno, a lo mejor si yo me he estado encontrando parejas con ciertos patrones, tal vez no sea la mala suerte o... No, si lo estoy eligiendo, ¿no? Son parte de mis patrones, ¿no? Entonces, qué tan importante es observarnos qué tipo de parejas hemos tenido o con la pareja que tenemos, cuáles son las circunstancias o condiciones o hasta problemáticas que se repiten. Y entonces creo que es más fácil cuando te observas a ti poder hacer cambios desde esa posibilidad de yo me mejoro y entonces la pareja también mejora. De repente, mágicamente, pueden desaparecer esos defectos, porque también muchas veces son espejos que me están hablando de mí. Claro. Entonces, a través del otro es que yo también me puedo conocer y puedo también sanarme. Esa área muy bien es que la pareja creciera al mismo tiempo, porque de repente, cuando uno empieza a hacer su trabajo y el otro no, empiezan a hacer como vidas paralelas, o sea, no hay donde se unan, donde conecten otra vez, ¿no? Y de repente empiezan así, ¿no? Y pues sí, los dos vienen, pues a uno bien elevado y el otro no, distraído o elevados a lo mejor los dos, pero en diferentes caminos, ¿no? Es como que siempre también, aparte de crecer, buscar crecer juntos en las mismas, en alguna disciplina en común o en alguna cosa en común, para que pueda seguir habiendo esa conexión. Yo creo que eso es lo ideal, Sasa, pero no es lo más común. Claro. Es lo ideal. Entonces, como no es lo más común, siempre a nivel pareja hay que encontrar algo que te siga vinculando con el otro, y más cuando las parejas son de tantos años, ¿no? Claro. Porque como que siempre hay que encontrar algo que te siga vinculando y que sigamos teniendo un mismo interés común. Pero no es tan fácil como que a nivel espiritual o a nivel personal uno vaya creciendo, o que vaya al desarrollo personal, al mismo, juntos. Es más complicado. Entonces, el que tiene más chamba personal, tiene más responsabilidad. Claro. Y va a chambear más. Fácil. Pero claro, pero lo va a tener que hacer desde la conciencia, porque después, si yo chambeo más, porque tengo más recursos y más desarrollo personal, después no te la voy a cobrar. Así es. Tengo que encontrar el equilibrio desde otro lugar, porque si te la cobro ya no sirve. Claro. Todo tiene que ser desde el amor. Exacto. Aunque suene bien romántico, pero es desde un amor de ser humano, ¿no? Desde la compasión, desde entender que uno va a paso más acelerado que el otro, pero pues esperar que el otro lo alcance. Exactamente. Y cuando hay amor, eso como que va fluyendo. Exactamente. Pero sí, es verdad, el tema de cuidar el equilibrio y no después querer cobrársela al otro. Porque pasa mucho eso, de eso que dices de cobrar, pasa muchísimo. Sí. También otra situación que yo creo que está pasando mucho es que hay pocos hombres que se quieren realmente comprometer. O sea, veo como muchas chicas, como lo que tú comentabas, que muchas mujeres se fueron hacia el lado del éxito laboral y de pronto dijeron, oye, pues ya tengo cierta edad y aún no encuentro este príncipe azul, porque a lo mejor el nivel de exigencia se volvió cada vez más alto. Sí, también. Antes los matrimonios se daban a una edad pues todavía muy pequeños, jóvenes, y ahorita ya nos vamos hacia una edad adulta donde dicen, bueno, a lo mejor, no sé si el matrimonio sea para mí o como que empieza a haber este tipo de preguntas. Y es que antes también se casaban como con la necesidad de, ¿no? De que vieran por ellas. Salir de la casa o que los mantengan, ¿no? Sí. Y ahora yo me mantengo sola. No necesito, ¿no? O sea, como que era un poquito desde la necesidad. ¿No? O sea, no, verlo así tampoco está bonito, ¿no? Claro. Pero bueno. Y quiero decir algo, y voy a mirar a la cámara. El príncipe azul, chicas, no existe, no existe. Amo a Disney, pero el príncipe azul no existe. Así es. Existe un amor maduro, existe un enamoramiento al principio donde ves al otro como si fuera el príncipe azul. Y a medida que van pasando los años, ese enamoramiento desaparece y se transforma en un amor adulto. Así es. Donde el príncipe azul se transforma en sapo. Pero lo amamos igual. Pero luego hay un sapo ser humano. Exacto. Porque ya es un amor más adulto, más maduro, más profundo. Es un amor verdadero. Claro. Mucho más verdadero. Entonces, todas crecimos con las películas de Disney y deseando y esperando a felices por siempre. Y eso es algo que hay que sacar de la cabeza a las nenas desde ahora. Sí, yo siento que al principio solamente trabaja como esta parte del cerebro que le llaman el enamoramiento o la encantada, ¿no? Sí, sí, sí. Pero si esa etapa pasa y se empiezan a ver ahí ya los defectos del uno, del otro y no sé qué, las cositas, ¿no? Pero siento que si pasas esa etapa y empiezas a ver a profundidad a la persona y ves realmente quién es, no qué hace, ni qué tiene, ni cuánto tiene, no, eso no. Cuando empiezas a ver quién es y conectas con ese quién es y él con el tuyo, empieza el verdadero amor, como dice el ministro. Y ese sí es un amor para toda la vida. O sea, que va a pasar situaciones difíciles, ¿no? O situaciones, este, ¿cómo le llaman? Retadoras, retos en la vida, ¿no? De la mano juntos y salen adelante de lo que sea. Yo sí he pensado que, a lo mejor piensas, ya logré esto, soy el director de no sé qué, tengo mi lana guardada, puedo comprarme lo que quiera, pero y volteas y no hay nadie. Claro, claro. En cambio, cuando está alguien, si no llega a ver ese éxito económico, sigues pudiendo ser feliz y juntos salir adelante. O sea, yo sí creo que nos enfocamos luego mucho en qué tenemos, en qué logramos, cuando la verdadera felicidad, la verdadera paz interior está conectando con los seres más queridos, ¿no? De la gente cercana. Yo pienso que, con esto que decís, esto de, otra vez, felices por siempre, es ideal. Tampoco, sí, es ideal. Que dure lo que tenga que durar. Porque también como esta cosa de, para toda la vida. Pero como que tienes más chances de que sea algo duradero. Es que cuando es desde el amor verdadero, desde el amor maduro, bueno, igual tampoco sabemos que dure lo que tenga que durar. Pero, pero bien. Sí, 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 por supuesto. No como que se quedan ahí aguantándose todo y súper infelices. No, por eso el tema de la tolerancia a veces es peligroso. Porque yo que pienso, claro, claro, que sí está padre el tema de tener tolerancia con el otro y tenerle paciencia. Porque ninguno de los dos somos perfectos y los dos tenemos nuestro lado de luz y nuestro lado oscuro. Pero, pero sin embargo, el tema de la tolerancia, hasta dónde es tolerancia y hasta dónde estoy perdiendo mi dignidad. Así es. O el otro está perdiendo su dignidad. Entonces, cuidado ahí. Ese es como el límite. Ahí también se vale, ¿no? Equivocarse. Ah, sí, por supuesto. Y de, pero nada más que de eso aprender para que no te vuelva a suceder, ¿no? Como dices tú, repetir los patrones, ¿no? Si tú trabajas, algo en ti cambia que la vibración atrae a otro tipo de personas. Que seguramente va a tener cosas similares, ¿por qué no? Porque así tampoco es un cambio así radical. Pero sí va a haber cosas que ya no están, ¿no? Y que puedes conectar mejor con esa persona, puedes vibrar más alto con esa persona. Entonces, sí, sí, sí creo que lo que tú dices, eso también es bien importante. Y también que para mí la mejor forma de estar en armonía con la pareja es que tú seas responsable de tu felicidad. Porque también se maneja eso de, es que tú me vas a hacer feliz para toda la vida y tú eres mi universo, tú eres mi todo. Ese es el niño. Y de ahí vienen carencias emocionales. En cambio, cuando yo me hago responsable, ¿por qué me gusta lo que hago? ¿Por qué me siento feliz? ¿Por qué yo misma me doy cuenta que soy proveedora de mi propia felicidad? Entonces, al otro le voy a compartir esa felicidad. Y al otro también que se haga responsable de su propia felicidad. Claro, esa es la niña chiquita que tenemos adentro que sale, a todas nos sale en algún momento, que es la que necesita al otro para vivir. Y la adulta no necesita a un otro para vivir. El que necesita a un otro para vivir es la nena chiquitita. Que si no tiene a alguien que lo alimente, que lo cambie, que lo cuida, que le enseñe a caminar, claro que se muere. Entonces, muy bien, como que estar bien conscientes también de esto, de cuando nos cachamos a esta niña, a la herida de nuestra niña que sale, de que tú eres todo, sin ti no puedo, tú me haces feliz. Pero sí hay que cacharse y decir, wow, esta no es mi adulta, esta es la chiquitita, que claro que necesito a mamá y a papá en su momento. Sí, muy importante eso que dijiste. Y también eso de pensar para siempre, ¿no? Es como no vivir el presente. Sí. Yo sí siento que las relaciones, ¿no? Tienen que estar viviendo a día a día, porque a futuro, pues, nadie tiene nada asegurado, no tiene garantizado nada. Y creo que eso de pensar es para siempre, ya nos saca del presente automático. Claro, claro. Que nos gusta mucho de las películas. Bueno, eso lo sacamos de las películas. Y también, ojo, nos puede generar un síntoma de ansiedad. Claro. Acuérdense que cuando estamos en el futuro, podemos generar ansiedad. Cuando estamos en el pasado, podemos generar un síntoma de depresión. Claro. Entonces, sí, bien consciente de esto que tú dices de aquí a ahora. Sí. Que dure lo que tenga que durar. Y disfrutarlo día a día. Sí. Día a día, pues, como la plantita, regarla. Exactamente. Estar viendo si es suficiente agua, si le falta, si le quitas. Si le estoy dando agua de más. Agua de más. Agua de menos. ¿Y qué tipo de agua? De filtro. Con filtro, sin filtro. Claro, como que ahí está el equilibrio. Claro. Cuidado, estoy regando de más. Estoy regando de menos. Así. Como que bien consciente con esto del equilibrio. Que es fundamental en la pareja, desde mi punto de vista. El equilibrio y la comunicación. Sí. Oye, ¿por qué? ¿Cómo hablamos con el otro? Sí. Cuando el otro nos hace algo que no nos gusta, ¿cómo se lo decimos? No, y también luego ya no estamos buscando técnicas de cómo, ¿no? Y ya no usamos el corazón. Exactamente. Y estamos siempre en esto también que tú decías. Que en vez de hacerme responsable de qué me pasa a mí, lo culpamos al otro. Mensaje es tú. Tú lo que me has hecho, que no me lastimaste. Como que en vez de hacernos responsables. Yo siento eso. Exacto. A mí me hace falta eso. Creo que también la comunicación es importante. Totalmente. Totalmente. Y es una de las cosas que más nos cuesta. Sí. Porque otra vez vuelve a aparecer la niña. Ajá. Y también todo el mundo anda tan ocupado que luego ya no tienen ni tiempo para comunicarse. Yo también creo que la pareja tiene que buscar un espacio. Sí. ¿No? Como diario. Lo más seguido que sea, si no se puede, diario, ¿no? Como de comunión entre esas dos personas. Esa intimidad que no es la sexual. No estamos hablando de sexo. Estamos hablando de platicar. Cómo se sienten, qué hicieron, qué. No sé, esa conexión. Sí. Y también siento que es un tema importante porque regularmente las mujeres tenemos mayores habilidades para expresar nuestros sentimientos. Sí. Y muchas veces el hombre, ¿cómo te fue? Bien. ¿No? Entonces, como que ellos se van hacia temas más concretos y también entrar en un tema de compasión, de cómo se comunica mi pareja. ¿Cuáles son esos mensajes que le gusta de demostración de amor? Porque a lo mejor a mí me gusta que me demuestren el amor con regalos, a otras personas con palabras, con afirmaciones. Entonces, interpretar a tu pareja cómo le gusta que le demuestres ese amor, ¿no? Preguntamos. En vez de interpretemos. Así es. Porque eso también se evoca. Preguntar. Claro, porque estamos como que el otro adivine, ya me conoce, tiene que saber lo que necesita. ¿Cómo? ¿No me conoces? Ya me conoces. No, hay que aprender a decirle al otro lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que me hace feliz o lo que necesito en ese momento. Que sea de los dos lados. Eso también es una forma de aprender a comunicarnos y de que la cosa fluya, ¿no? Y no pretender esto de que ya me conoce, tiene que saber. O que tienes, nada. Pues mira, nosotros aquí en Nike también estamos pensando en trabajar esto de las parejas, por lo que estamos buscando y ya estamos, ya te están en puerta, un par de, les llaman gurús, ¿no? Especialistas, coaches de la relación entre las parejas, el lado femenino y el lado masculino, que pronto esperemos poderlos tener aquí en Nike impartiendo estos cursos y que la gente como persona, como mujer, como hombre, quieran mejorar y quieran tener relaciones mucho más satisfactorias y mucho más felices. Y que siempre vale la pena el tomar este tipo de cursos, de talleres, porque muchas veces tomamos la opción B, ¿no? No funciona, bueno, adiós. Y como que estamos muy acostumbrados a la vida express. Y a la vida desechable. Y a la vida desechable. Entonces, realmente, cuando tú tomas este camino de mejorar, pues entonces tienes muchas posibilidades de reencontrarte contigo mismo y reencontrar a tu pareja desde una mirada, desde el amor. Y creo que este tipo de talleres y de cursos nos suman bastante para poder mejorar como persona. Bueno, amigos, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales a través de Facebook y nos pueden encontrar como iKey y también a través de nuestra página web que aparece en esta pantalla y también a través de nuestro canal de YouTube. Ahí podrán estar en contacto y podrán recibir información sobre nuestros cursos, talleres y todas las actividades que tenemos dentro de iKey Wellness Center. ¡Vengan a visitarnos, a conocer el espacio! ¡Les va a encantar! Aunque sea aquí, a estarse en el jardín. Tenemos banquitas para solamente contemplar nuestros jardines. Que se vengan aquí a desayunar o a comer, a disfrutar el espacio. Con eso, gracias. Y también estaría padre que si les interesa algún tema puntual, que nos lo puedan compartir en el canal de YouTube. Si quieren que hablemos de algo en especial, algo puntual que les interese. Gracias.